Música Nuestra modalidad de contexto de encierro es una modalidad que es transversal a todos los niveles del sistema educativo tanto a nivel primario, a nivel secundario como también a nivel superior es una modalidad que trabaja en todo lo que tenga que ver con el sistema penitenciario tanto federal como provincial en la cual el único objetivo es brindar la educación al alumno tal cual lo estipulan nuestras leyes nacionales como también así nuestras leyes provinciales Nuestra modalidad es brindar educación formal y también de capacitación a través de escuelas de formación profesional Las clases son regularmente como una escuela digamos de afuera con la vicisitud de que es un contexto de encierro interactuando permanentemente con el servicio penitenciario logramos articular para que todos los internos puedan recibir educación de calidad y equidad Los oficios más comunes digamos son los de carpintería liviana, herrería, mecánica, operador de PC Yo trabajo en talabartería, hago todo lo que sea en cuero portartemos, bolsitos, carteras, cintos y después trabajo para los del servicio también Ya tenía conocimiento de la calle y me aboqué a este trabajo acá adentro porque me gusta Aparte sí que es lindo porque estamos con la mente ocupada y nos sirve Sería lindo tener la posibilidad de seguir trabajando con esto La calle va a ser más distinto porque ya podemos comprar nuestros materiales podemos elegir nosotros A veces digo que acá nos cuesta más pero igual trabajamos, igual hacemos lo que podemos